¡Muchas gracias! Tu figura en el camino de poco se va alejando Quisiera seguirte el rumbo pero no encuentro Tus rasgos de la mano del recuerdo De tu amor voy caminando En el rincón solitario de mi amor y tu pecado Nace frío ya no siento las caricias de tus daños El invierno de la ausencia en tu espacio se ha quedado Ya tus horas se apagaron y mi vida es condenado Quitándome la alegría en el calor de tu abrazo Dolor, sentencia y olvido, corazón encarcelado Quiero ir tras de tu huella, olvidarme del pasado A creerme en tu destino quiero sentirte amigado Quiero ni es estar solo queriendo estar en tus brazos Que estarías a mi lado Para siempre había pensado Que el amor es algo eterno y te moriste en mis manos Abrazando tu recuerdo cada noche te he llorado Una piedra me ha quedado con tu nombre dibujado El recuerdo de tu rostro relato con calmo amado La mañana sin tus versos y mi cuarto desonado Tal vez vengas una noche y me digas muy despacio Que en el cielo has podido olvidarte de mis brazos Y te quedes amor mío eternamente a mi lado Y quiero ir tras de tu huella, olvidarme del pasado A pegarme en tu destino quiero sentirte amigado Quiero ni es estar solo queriendo estar en tus brazos Muchas gracias